y les devolví a los tres equipos la retroalimentación. Y hoy vamos a discutir esos puntos que quedaron pendientes para que ya haya más claridad y podamos avanzar. ¿Pueden ustedes avanzar en el protocolo? Todavía no recibo avances en el protocolo, ni de la revisión de referencias de lo que han revisado de la literatura y es necesario que lo vayamos haciendo. Cuando vean, agarramos a mitad del camino, ¿no? El protocolo, entonces hay que irlo construyendo. Ahora sí, creo que ya. Ya estamos todos, todas. Gracias. Gracias. Ustedes me avisan cuando ya vean. La pantalla. Ya se ve la pantalla. Gracias. Bueno, pues como ustedes saben, estamos en nuestro taller de métodos técnicas de investigación. Seguimos con el tema del diseño del protocolo de investigación científica. Nuestro plan de vuelo u objetivos de aprendizaje es que ustedes, bueno, ya avanzamos en la com, que comprendan los conceptos que aplicamos para seleccionar una muestra de participantes en una investigación científica. la sesión pasada y se aportamos los conceptos, leímos los conceptos sobre esos criterios de selección, que son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, los criterios de eliminación. Y quedamos, bueno, ustedes hicieron un tiempo para que aplicaran la aplicación práctica de los criterios a través de un ejercicio que después recibí. Por cierto, Moisés, cuando te anoté que no había visto, que no habían enviado los, los, el ejercicio, es que estaba yo abriendo mi, la bandeja todavía y empecé a leer de, de los primeros que tengo. Y tú estabas ahí y me decías que ya había comprendido, pero yo no veía la evidencia de la, de esa comprensión, por eso fue que te anoté esta situación. Y luego ya cuando llegué más abajo, avancé más, pues ya encontré el ejercicio de, de ustedes. El ejercicio que vamos, que ya di la retro en particular y que vamos a retomar para que veamos. Les voy a pedir que no se sientan mal por los errores que van ustedes a observar. Estamos en el proceso de aprender. Todos, todas tenemos que aprender, ¿no? Todas, todas las personas nos equivocamos. Y entonces, a mí me sirve muy bien esos, son muy didácticos esos ejemplos, porque nos permite, les permite a ustedes entender, ah, ese pues, y entonces ya queda claro. Cuando vemos cuál fue el error, lo analizamos y vemos cómo lo componemos. Y también cuando no hay errores y todo queda muy bien, nos sirven como modelaje, es, ah, sí tiene que ser. Ah, ya vi cuál es mi dificultad. Entonces, para eso nos sirve. Habíamos dicho, estamos en un ambiente, un ambiente de tolerancia y amistoso, en donde aceptamos el error, ¿no? Lo como, aprendemos del error. Bien, había dicho, haciendo un repaso muy, muy rápido, que estábamos ya en el capítulo de personas, material y método, y personas, siempre que trabajemos con personas, sean pacientes, sean personas de la comunidad, habitantes de la comunidad, estudiantes, docentes, compañeros de intendencia, sus pares de otra facultad, siempre que estemos en este, que tengamos la oportunidad de trabajar con personas, el capítulo, el apartado, llevará ese nombre, personas, material y método, no solo material y método, porque las personas no somos cosas para figurar como material. Y entonces, el primer punto es el tipo de estudio, que van ustedes a anotar el área del conocimiento a la que se contribuye. Así entonces, ¿a qué área del conocimiento van a contribuir el estudio de ustedes? El área de la salud, el más genérico, el paraguas más amplio. Ciérralo un poquito. Sí. Para tu equipo, para tu equipo, con tu investigación, ¿a qué área del conocimiento contribuye? Salud pública. Salud pública. ¿De qué protocolo estamos hablando? El de los factores asociados al burned out en madres solteras trabajadores. Bien, puede ser, puede ser correctamente, Jimena, puede ser salud pública. Sí. Sí. ¿Los otros dos equipos, ¿a qué área? Sí. 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 Sin miedo, jóvenes. Julio, ¿a qué área del conocimiento contribuye la investigación que vas a realizar con tu equipo? Pues estaba pensando en, igual en salud pública, pero igual más enfocada a la ophthalmología. Y igual otro tema fuera de la salud, que sería la, ¿se me fue el nombre? Relacionado a la enseñanza. Bueno, yo... Podría ser educación médica. Ajá, sí, educación médica, pero educación virtual, aprendizaje virtual. Ajá, sí, podría ser. Sí. Sí, a lo mejor tanto como ophthalmología, no, pero sí podría ser. Muy bien, entonces ya tenemos dos. Nos falta el último equipo. ¿A qué área del conocimiento contribuye? Que vayan pensando el diseño, que es la segunda pregunta que les voy a hacer. ¿Quién es del tercer equipo? ¿Quién de ustedes va a utilizar el cuestionario de beca? Inventario de beca, perdón. Nuestro equipo, doctor. Ah, Milton, muy bien. Y entonces, ¿a qué área del conocimiento esperan contribuir? Bueno, ah, bueno. Pues tiene varios impactos. En el sistema de salud, pero también en el campo de la sociología, pues sabemos cómo incluir eso. La psicología también está incluida en la salud médica, entonces, pues tenemos impacto en lo que va a ser el área de salud y también en sociología. Pero pues sabemos que el comportamiento más no impacta en todas las esferas del comportamiento. También puede ser en economía, porque la depresión también afecta a todo ese tipo. También en el nivel de aprovechamiento escolar, porque estamos hablando de depresión, entonces, pues también incluye en la educación, incluye en la salud, en la dinámica familiar, por eso digo sociología. Sí, entonces, yo creo que impacta en varios asuntos. Tendríamos que definirlo mejor con el tiempo para ver en cuál impacta más. ¿A qué tipo de revistas enviarían sus resultados? No sé qué tan específica sea la pregunta. Porque no sé si por la calidad de nuestro trabajo o lo acepten en cualquier tipo de revista, pero también puede ser sobre las revistas estudiantiles. Tengo entendido que la facultad tiene una en la cual se difunde información de alto interés. En este caso, pues siento que la investigación puede aportar información sobre el aprovechamiento académico de los estudiantes en este estado de pandemia. Puede ser allá, también puede ser en revistas que se tratan en temas sociales, que hay bastantitos. ¿Usted sería dentro del área médico social? ¿O a la epidemiología no contribuye? Sí, claro, a la epidemiología sí contribuye. Pero no sé si... Si podemos incluir la depresión y esos problemas sociales en epidemiología como tal, por supuesto que sí. Solo no estoy muy empapado de cómo se mediría de manera objetiva. Y tampoco he revisado bien la bibliografía sobre la epidemiología en depresión. Pero sí, si es posible y calza con eso, por supuesto que sí. De verdad, como decía Jimena, en salud pública pudiera ser un área... Entonces sería salud pública o médico social o epidemiología. Recuerden que la epidemiología tiene que ver con la distribución de los eventos en poblaciones. Y ustedes van a valorar un evento en el área de la salud mental. Bueno, entonces piénsenle porque van a tener que anotar en sus protocolos a ese punto cuando anoten el tipo de estudio. Y en cuanto al diseño del estudio... ... ... Sería descriptivo, transversal, observacional. Sí, sería observacional, descriptivo, transversal. ¿Y podrías resumirlo en una palabra? Sí. Moisés, ¿eres del mismo equipo de Jimena? Sí, doctora. Lucy, ¿del mismo equipo? Si no eres del mismo equipo, ¿cuál sería el diseño? ¿Cuál es el diseño del protocolo que va a elaborar tu equipo de trabajo? Pues, hasta ahorita tenemos pensado que nuestro protocolo sería no experimental, transversal. Si no es experimental, dijiste, o no es experimental. No experimental. No experimental. Si no es, ¿cuál es el mejor término para los no experimentales? Observacional. Correcto, es un estudio observacional. ¿Qué más? Transversal. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es tu protocolo? ¿Cuál es el tema? El protocolo es el efecto en la visión que tiene el pensaje virtual. Ya. Bien. ¿También pudiera ser retrospectivo? ¿Por qué retrospectivo? ¿Por qué retrospectivo? Ah, es que, pues, estamos todavía planeando exactamente el tipo de información que queremos obtener, pero entre las cosas que planeamos obtener es información acerca de, no, era la calidad visual de, hipotéticamente, los que participaran antes de la pandemia, ¿cómo la tienen actualmente? Sí, tú, el análisis estadístico de ustedes va a estar muy, muy interesante. ¿Sí, pudiera ser? ¿Sí, pudiera ser? Tendría que echarle mucha imaginación cómo van a documentar de manera, cómo era antes de, y qué ha pasado durante. Muy bien, Lucy. ¿Y el tercer equipo? Supongo que somos nosotros, doctor. Nuestro equipo decidió por observacional, también descriptivo y transversal. Sí, solo tenemos un poco de dudas respecto a lo observacional, porque técnicamente no va a ser de campo, pero, pues, este, no hemos decidido bien eso. Ah, a ver, híjoles, no tengo ahorita la presentación, pero bueno, recuerden que los, las características del diseño del estudio dependen de diversos indicadores. Si la, uno tiene que ver con el control que quienes investigan tienen sobre la variable. Si tengo, si puedo controlar la variable independiente, ¿qué tipo de diseño tengo? Otra vez, controlo la variable independiente, ¿cuál es el diseño? Experimental. Muy bien. ¿Y si no controlo? Observacional. Muy bien. Entonces, ese es un criterio. El control que quien investiga tiene sobre la variable independiente. Otro de los criterios es el número de veces que obtenemos la misma medición. Si hacemos la medición una vez, ¿qué tipo de diseño es? Transversal. Muy bien. Y si hacemos dos o más veces. Longitudinal. Longitudinal. Muy bien. El otro tiene que ver con, con la fuente de información. Si la fuente de información, la fuente de los datos es exclusiva para la investigación, ¿cuál es el tipo de diseño? Y ojo, ¿eh? Porque acá hay una controversia, hay dos tipos. Bueno, no, vamos a dejarlo entonces en función de la línea del tiempo. Si mi estudio es a partir de este momento hacia el futuro, o bien recupero datos previos, datos que ya pasaron. ¿Qué tipo de diseños tengo? Prospectivo. Y por eso decía de la fuente de información, porque hay autores que dicen, si yo elaboro el instrumento para recolectar los datos y los empiezo a registrar a partir de que elaboro, que pongo en juego mi instrumento, entonces es un estudio prospectivo, pero si acudo a otras fuentes de registro de datos, por ejemplo, el expediente clínico o el expediente escolar, que no fueron creadas para investigación, pero hay datos, entonces tengo un estudio retrospectivo. Entonces, bueno, ya tienen ustedes los posibles diseños y que luego podemos resumir en solo una palabra. Si decimos cohortes comparativas, ¿de qué estamos hablando? O si digo encuestas de prevalencia, ¿de qué diseños estoy hablando? Y si digo casos y controles, ¿cuáles son las características de ese diseño? No, son tres. Cohortes comparativas, encuestas o estudios de prevalencia y casos y controles. ¿Cuáles son las características de ese diseño? Pues el de encuesta, recuerdo que habíamos dicho que era transversal, prospectivo, porque es un estudio de prevalencia, ¿no? Correcto. Nos quedan cohortes comparativas y CACO. Gracias. Mayra. Pues el de cohorte es un estudio analítico. Por la comparación, ¿qué más? Se puede ver, va a ser prospectivo, porque va a ir analizando con el paso del tiempo, en los dos grupos. Sí. Y longitudinal, ¿no? Longitudinal, sí. Vamos a medir al inicio, al menos vamos a tener dos, ¿no? Al inicio y al final de la comparación. Puedo tener más mediciones. Entonces, este es un observacional, analítico, prospectivo, longitudinal. Muy bien. Y CACO, casos y controles. Eso lo previeron en EPI. Y por eso les pregunto, porque este tema ya lo saben. Los casos y controles, ¿qué diseño tienen? Gloria. Gregorio. 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 Me la pusiste difícil, Gregorio. Vamos a preguntarle a Tala si está de acuerdo con lo que acabas de decir. Experimental, analítico y... Y longe. ¿Qué dices, Tala? Doctora, es observacional, ¿no? No me preguntes, respóndeme. Sí, es observacional. Es observacional, bien. Entonces, no es experimental, Gregorio. Es observacional. ¿Qué más? Es observacional, retrospectivo, transversal. Sí. Puede ser transversal. Ah, retrospectivo dijiste, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Igual puede ser prospectivo, ¿no? Ya no sería casos y controles. Sería cohortes. Y si es analítico, Gregorio, porque hacemos comparación del comportamiento de la exposición en el grupo caso que tiene el daño contra el grupo control que no tiene el daño, pero que pudo haber estado expuesto o no expuesto. Igual que el grupo caso, pudo estar expuesto o no expuesto. En la próxima sesión les voy a presentar esos esquemitas para que recordemos. Bueno, entonces, ustedes van a tener que anotar cuál va a ser el diseño del estudio que van a desarrollar. También tendrán que hablar del universo y después proponer su iésima población, de la cual obtendrán una iésima muestra. Definirán o establecerán si van el tipo de muestreo, si va a ser aleatorio o no aleatorio, recordando que si la variable en estudio tiene una distribución aleatoria, emplear una muestra aleatoria hace que la muestra sea representativa. Y que si por diversas circunstancias nuestro muestra no es aleatorio, pues no vamos a poder realizar inferencias y será solamente el análisis, será muy acotado al grupo del cual obtuvimos, al cual documentamos las características que hayamos registrado. También hablamos que si nuestro muestreo es aleatorio, puede ser aleatorio o simple, puede ser estratificado o bien puede ser por conglomerato. Otro elemento que tienen que anotar es el tamaño de muestra, cómo van a obtener el tamaño de muestra, recordando que para el tamaño de muestra es muy importante establecer el nivel de confiabilidad que nos va a brindar el estimador. Que ese nivel nos va a permitir construir un intervalo de confiabilidad que nos va a permitir realizar inferencias. Y que el tamaño de muestra tiene que calcularse aún cuando no sea aleatoria el tipo de muestreo que vamos a aplicar. Son dos situaciones diferentes, el tipo de muestreo, el aleatorización o no aleatorizado, nos va a hablar de la representatividad, y el tamaño de muestra tiene que ver con la confiabilidad que vamos a tener acerca del estimador. Y bueno, esto ya lo vimos la vez pasada, hablamos de los criterios de selección, esta diapositiva creo que no se las presenté, es un trabajo que hicimos hace varios años, como 20 años creo. El grupo de revisores de diseños y directoras y directoras de diseños, para el contenido del protocolo de tesis que íbamos a considerar en la Facultad de Medicina, por eso ven ustedes que es Guadimx. Entonces hablábamos de ahí de los criterios de inclusión, de los criterios de no inclusión como sinónimo de criterios de exclusión y de los criterios de eliminación. Y no voy a ahondar mucho en esto porque ya lo revisamos con ustedes la sesión anterior. Y como acabo de tener sesión con el grupo de quinto, ellos no habíamos revisado este tema. Con ellos tengo sesión una vez a la semana, pero con ustedes tengo dos. Entonces las diapositivas que siguen, pues ya las conocen ustedes. Y me voy hasta estas diapositivas que contienen las respuestas que me dieron cada uno de los equipos que participó. Bueno, como les dije, la clave es verde, es que todo está muy bien. El azul es que hay problemas de redacción, básicamente. Y vamos a aclararlo ahorita. Entonces, como vean, este grupo que va a trabajar sobre el butnot, está... ¿Qué será? El 90% de la respuesta está en verde. O sea, quedó muy claro y no tienen dificultades, pero lo que está marcado en amarillo y rojo, ahí sí hay una dificultad importante que vamos a revisar, no de inmediato, sino cuando terminemos la presentación de los tres equipos. Y quiero que aclaremos, ¿por qué piensan que van a hacer un experimento en los criterios de eliminación? Se elimina si no desea continuar, ¿correcto? Pero, ¿por qué con el experimento? ¿Qué experimento pensaban hacer? No es un experimento, creo que sí cometimos un error en la redacción. Más bien, sería una medición o estudio. Muy bien, David. Pues, corríganlo ahí. ¿Qué pasa? Bueno, que se muera su paciente, de acuerdo. Pero, cuando ustedes ponen que fallezca de manera espontánea, o sea, cuando veo, cuando leí eso, mi pensamiento inmediato fue, ah, entonces quienes se suiciden no van a ser eliminados, eliminadas, perdón, porque son mujeres. ¿Así es? ¿O qué pasaría con las mujeres que se suicidaran? ¿Qué pasaría con las mujeres que se suicidaran? Sí, deberíamos cambiarlo a únicamente que fallezca el sujeto o la mujer. Bueno, a mí me pareció muy buena idea que hicieran esa aclaración. ¿Por qué están hablando ustedes de Burnout? Burnout es un problema de salud mental. Y pudiera tener tanto, sentirse tan agobiada esa madre con el cuidado de sus hijos, hijas, más todas las responsabilidades familiares que pudiera optar por el suicidio como grado máximo. ¿De Burnout? ¿No podría ser? Sí, sí, pero. Entonces, si es así, se quedaría así tal como lo anotaron. Le quitaría yo lo amarillo y quedaría allí. Y pasemos hasta el último. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a durar el proyecto de investigación? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a durar el proyecto de investigación? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a durar el proyecto de investigación? Pues, al menos, tal vez unos tres meses más. Sí, puede ocurrir que obtengan la jubilación. Bien. Entonces, nada más quiero que se queden en mente todo el equipo, todo el grupo, con los enunciados que están en los criterios que están marcados en rojo y amarillo. De este lado, ya recuerden que los criterios de eliminación van a corregirse, no hay problema. Y que el criterio de inclusión está marcado en amarillo y no lo puse en rojo. Lo dejé tal y como lo escribieron ustedes. Por lo siguiente. Vemos el siguiente equipo. Y les pedí que investigaran, porque van a responder, qué entienden como comorbilidades. ¿Lo averiguaron? ¿Lo averiguaron? Si lo averiguaron, les escucho. Si no lo averiguaron, queda como oportunidad de aprendizaje para la próxima sesión. Y la hago extensiva a todo el grupo. Sí, doctora. Sí que, perdón. ¿Sí lo averiguaron o sí queda para la próxima sesión? Se lo mandamos como oportunidad de aprendizaje. Para la próxima. Sí, doctora. Bien. Pasamos al tercer equipo. En donde... Yo no llevo la lista, pero digo seguro que no entraron a la sesión anterior. Y por qué, por qué agota la afirmación. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos dice? Ahí se va. ¿Quién nos dice? Sí. Y nos dice. Es fácil. Y ya. Porque faltan los de la eliminación. Bueno, faltan los de eliminación. ¿Y por qué más? ¿se acuerdan de la diapositiva que les mostré en donde les hice el cuento bueno, la historia porque fue real de que primero había yo visto una tesis que se elaboró cuando no tenían pero ningún curso de metodología de la investigación y en esa tesis se decía que iban a hacer un estudio sobre infección de vías urinarias el título era infección en vías urinarias en mujeres embarazadas en tal lugar y los criterios de inclusión decían que fueran mujeres que estuvieran embarazadas que tuvieran infección de vías urinarias y luego como criterio de exclusión era que no fueran mujeres que no estuvieran embarazadas que no tuvieran infección de vías urinarias y creo la presentación la diapositiva que les mostré era la de uno de mis tecistas que además hablaba de que la esteraza leucocitaria fuera positiva en uno y en el otro en el criterio de exclusión es que la esteraza leucocitaria fuera negativa pero bueno los dos ¿qué estaba ocurriendo? ¿qué estamos viendo acá? bueno en clase un ejemplo de que negaba los criterios de exclusión o sea se negaba en los criterios de exclusión y era lo que no teníamos que hacer por ejemplo acá dicen de 19 a 24 años y el otro niega ¿no? que no sea de menores de 19 y mayores de 24 ¿no? y pues es eso así es Atala dijimos los criterios de exclusión no son lo contrario a los criterios de inclusión y entonces cuando veo esto dije estos jóvenes no vinieron no estuvieron en la sesión o si estuvieron pues fueron por un cafecito fueron a no sé hacer alguna otra actividad y no escucharon esa parte porque hicieron justamente lo que había señalado como incorrecto la cifra Gracias. 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 Si mal no escuché, te dije lo mismo, que el numerador es lo mismo que el denominador, o sea, tipo uno, ¿no? Pues sería cero, ¿no? Si yo tuviera 50 personas con el evento y lo divido entre 50 con el evento... Uno. 50 entre 50 es uno. Sí, tengo entendido, pero ¿cuál es el número de dividido entre sí mismo es uno? ¿Y qué sería...? ¿Cuál sería la unidad de medida? Según lo que acabamos de plantear, pues un evento es... Pero ese roño, como usted plantea, está mal por el criterio de exclusión. Por eso no se puede poner así. Porque te daría uno y al final de cuentas no sería... O sea, sí es una proporción, pero al final de cuentas no hacemos nada. Por eso, ¿es una Escape? ¿Esto es el número de dividido entre sí mismo? ¿Y el número de dividido entre sí mismo? ¿Por qué no tendríamos...? Pues no hay un nombre para, no es prevalencia, no es incidencia, no es tasa de incidencia, no es incidencia acumulada. Entonces vean lo que ocurre en los dos casos, donde la tabla que está inmediatamente abajo, donde está sentirse a gusto. Entonces tendrían ustedes que cancelar, porque dijeron es un criterio de eliminación sentirse a gusto. Eso no estaría allí y nada más tendrían ustedes, pues a lo mejor sí, sí habría alguna diferencia entre las mujeres y entre hombres que tienen sentimientos de tristeza, angustia y preocupación. O sea, hacer un elemento de un estudio descriptivo, porque no sería estudio de prevalencia relacionado con respuestas al inventario de Beto. Y lo mismo ocurriría en el estudio de Burnout. Si pensáramos, no sé, por eso les puse ahí entre interrogantes cuál sería la variable independiente y les inventé una. Entonces, si ustedes pusieran presente, presente, ausente y solamente tuvieran una una columna que es resultados mayores de 3.4, pues solamente tendrían frecuencias en esta en esa columna, es muy similar a lo que estamos viendo sobre sentirse a gusto. Ahí hay un problema. Entonces, si hay un problema para hacer eso, ese criterio de exclusión no aplica. Y vean ustedes la última tabla de contingencia de 2x2, en donde están abordando la misma población cuya agudeza visual, así entendí en algún momento que lo conversaron, no sería una variable independiente, no tendrían variables independientes, la misma agudeza visual, antes del evento, antes de la contingencia, esto es, que será 2019, y cómo estarían ahora en el 2021. Y puse nada más dos categorías, ¿no? Estaría bien, se mantiene bien o igual, y disminuye. Y vean ustedes, porque sus compañeros así lo pusieron, este, tenemos números en las cuatro casillas. Entonces, esto nos va a permitir hacer diversas operaciones para el contraste de hipótesis o para la etapa descriptiva del plan de análisis estadístico. Esto es solamente un adelanto de lo que vamos a ver más adelante como plan de análisis estadístico. ¿Preguntas? Si ustedes no me hacen las preguntas, yo se las hago a ustedes. Por sobrevivencia, debería haber un alud de preguntas. Y yo dijera, ¿saben qué? No me da tiempo de contestarlas todas y solamente, y ya no les pregunto. Gracias. Entonces, perciben el que elaborar los criterios de inclusión y de exclusión no es una mera fórmula, seguir la receta, sino que necesitan ustedes ponerle un poco de atención en lo que van a querer del estudio, cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus objetivos, cuál es el nivel de análisis al que van a llegar, para decidir si aplican uno u otro criterio. Sí, se logra ese aprendizaje. Sí. Sí, doctora. Bien, Jimena. Matala, ¿qué dices? ¿El de las tablitas o de los criterios de inclusión y todo eso? Pues de todo lo que hemos discutido, las tablas de contingencia es para mostrarles objetivamente las dificultades que enfrentan cuando ponen un criterio de exclusión que no va, un criterio de exclusión incorrecto. Entonces, tendríamos que regresar a ver, bueno, cuál es el criterio de inclusión correcto, que sería correcto para esas situaciones. Y aprovecho este material que está aquí. Entonces, ya dijimos, los sentimientos de tristeza, angustia o preocupación, pues tampoco serían tal cual, porque solamente nos dan una rama, un brazo del análisis que vamos a hacer. Es como sentirse a gusto en los criterios de exclusión. Y nos queda el resultado del inventario de Beck, pero como tal, pues, diríamos, ¿qué es esto? Pero es correcto, ¿eh? Va por allí. ¿Qué pondrían ustedes? Como criterio de inclusión relacionado al inventario de Beck y relacionado con el cuestionario de Maslach-Burnot. ¿Cuál sería el criterio de inclusión correcto? Doctor, en el inventario de Beck, ya que se cuantifica, ¿podría ser que el resultado en el inventario de Beck salga como grave? O sea, ya cuantificarlo. O sea, desde que entras le estás aplicando la investigación, ¿obtienes la variable en estudio como criterio de inclusión? Es lo mismo, es lo mismo que tú me digas sentimientos de tristeza, angustia. Es grave. Es grave. Gracias. 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 ¿Qué les parece este criterio, este criterio de inclusión? Pues, como recuerdo que vimos en la clase pasada, tanto el criterio de inclusión del resultado y el que acabo de poner, creo que no irían en criterios de inclusión, porque, pues, lo que recuerdo es que criterios de inclusión son las características que el sujeto ya tiene, pues, esas características, los criterios que están señalados no, pues, no pertenecen al sujeto. ¿Pero cómo vas a documentar que sí lo tenga? Pues, tal vez sería más bien ponerlo en criterios de exclusión, ¿no? No responder el inventario de B completo. ¿Y cómo van a documentar ustedes que su paciente o que la persona que entrevisten está cursando con depresión, con algún síntoma, grado? ¿Tiene un nombre el inventario de Beck, lo que determina? ¿Por qué no es depresión? Igual. Igual. Igual ocurre acá. ¿Cómo vamos a identificar que su paciente o que la persona que está, esa mamá está cursando con Burnout? pues únicamente se podría aplicando el cuestionario solamente de esa manera entonces ¿cómo ponemos el criterio de inclusión? el cuestionario debe positivo perdón sí, pero si le ponemos otra vez que nos dé positivo, es esto sentimientos de tristeza angustia, preocupación ¿qué es lo que se puede hacer? en cambio ustedes le dan el cuestionario y responde completo elegible el cuestionario y entonces cuando ustedes hacen esto ya no va a estar en rojo ya no lo suprimieron sino que va a estar ahí van a responder y si ustedes tienen población con el evento tristeza más población con y sin el evento entonces ya van a poder ustedes ya no va a quedar en interrogantes sino que ya van a tener ustedes una medida estadística o aritmética por lo menos lo mismo va a ocurrir acá cuando tengan números aquí tengan números acá pues ya podrán entonces tendrán que escribir el cuestionario el criterio de inclusión de tal manera que permitan identificar a esta población lo dejo como oportunidad de aprendizaje es más vamos a terminar la sesión un poquito con siempre y con tiempo para que les dé tiempo de trabajar y pasamos al siguiente tema o al siguiente elemento del protocolo de investigación que viene en este orden ya lograron ya aplicaron los criterios de selección criterios de inclusión exclusión y eliminación en su caso y entonces pasamos a la definición operacional de las variables lo que les puse allí en la columna en blanco en el área en blanco la respuesta que es la definición operacional de las variables es una respuesta que aparece en Wikipedia es un concepto dice una definición operacional es la demostración de un proceso en un proceso en donde validamos y determinamos la presencia y cantidad de la característica que deseamos documentar la definición operacional de las variables debe estar adecuada al contexto y proporcionar la validez del dato y otra definición determina las operaciones que comprenden la medición o cuantificación de una variable la definición operacional se construye se adapta de otras a partir de las características de los rasgos que vamos a observar del fenómeno y que nos va a permitir indicar esos elementos concretos basados en la realidad que son empíricos no teóricos sino empíricos del hecho que no o del fenómeno o de la variable que vamos a estudiar yo sé que podemos revisar n definiciones o conceptos de la definición operacional de las variables pero jóvenes esto no se resuelve hasta que no empiezan a teclear y a definir operacionalmente las variables cuando hablamos de las características estadísticas de las variables hicimos un ejercicio sobre la variable sexo ¿se acuerdan? y de las creo que al menos ocho diferentes definiciones operacionales de la variable sexo que iban desde el cromosoma hasta el color de los zapatitos desde algo tan biomédico tan biológico como es la presencia o no en el cariotipo de los cromosomas la cuenta de cromosomas y sus características del cromosoma sexual hasta un rasgo cultural que nos permite identificar el sexo de una criatura si aceptamos esos convencionalismos de que rosa para varones perdón rosa para niñas azul para varones el problema es cuando los vemos con blanco amarillo azul marino o no azul marino no sigue siendo para varones ya habíamos hecho ese ejercicio por lo cual no voy a ahondar en él y se va a quedar ya también para que empiecen a trabajar en la definición operacional de las variables que van a aplicar en su protocol una vez que pasen este asunto de la definición operacional de las variables y que estemos una o dos veces trabajando sobre lo mismo y cuando ya queden claras las definiciones operacionales pues ustedes van a decir por qué es tan difícil cuando en realidad es tan fácil es difícil porque en lo que leemos pues van muchas palabras que no acabamos de entender y son las es cuando cuando te describen un soplo ¿no? nos pueden dar N características del soplo pero hasta que no escuchemos un soplo no podemos saber qué es un soplo entonces la próxima no para el jueves para el próximo martes trabajaremos con la definición operacional de las variables que espero que ustedes ya hayan elaborado diseñado propuesto para que las vuelva a revisar las ponga en verde o les marque elementos en amarillo o definitivamente marquemos algo en rojo y ojo esto no va de ninguna forma y pasamos después de que elaboramos la definición operacional de las variables pasamos a un apartado de planes vamos a hacer al menos tres diferentes planes uno que es muy sencillo como es el plan de recolección de datos en donde vamos a elaborar un calendario o bien una ruta crítica que nos permita seleccionar las unidades de observación esto es aplicando los criterios que acabamos de discutir el otro ya lo avanzaron ustedes que es la selección de los instrumentos el inventario de Beck y el inventario de se me olvida el nombre para para Burnout ya son instrumentos validados sé que el inventario de Beck ha sido validado en México no sé si el otro instrumento ha sido validado debe ser ya para población hispana pero si ha sido validado para México si es así ustedes cuando escriban este plan pues dirán se selecciona tal instrumento por esto esto esta tales razones y además porque ha sido validado en México y eso significa que va a medir lo que queremos medir y ya sabemos que lo mide sin dificultades derivadas de la comprensión porque el instrumento se hizo primero en lenguaje anglosajón y muchas veces no es no es tan simple traducir porque las personas nuestra cosmovisión es diferente a la anglosajona y podemos entender situaciones diferentes pero cuando ya está validado en esos términos lo que dice allí ya se entiende por cualquier persona de habla hispana y no solamente por cualquier persona de habla hispana sino que también ha sido adecuado para la comprensión de las personas que habitamos México pues entonces ya tenemos certeza de que nuestra medición de la variable va a ser válida y luego viene un apartado que se llama estandarización y homologación del equipo para aplicar de manera eficaz y eficiente los instrumentos los instrumentos pueden ser cuestionarios como el de Beck y el de Burnout no sé qué instrumento utilizarían ustedes jóvenes del de la agudeza visual ¿cuál sería? voy a tener que leer sobre esto para ver si van a tener que estandarizar cómo lo van a aplicar y darles las indicaciones pero recuerden todos van a tener que leer sobre estandarización del personal que aplica el instrumento porque más de uno de ustedes van a aplicarlo a menos que sea de autoaplicación y entonces pues ahí no hay necesidad y entonces se escribe no se requiere estandarizar el instrumento puesto que es de autoaplicación y bueno la calibración sí no entendí muy bien a qué se refiere con autoaplicación o sea que nosotros hayamos hecho el 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 test o algo así sí tú pones este tú me envías a mi correo o envías a mi me dices pícale 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 la aplicación ahí y aparecen las preguntas entonces yo la leo y doy las respuestas esa es autoaplicación del instrumento auto yo yo misma me lo aplico a diferencia de cómo hacemos la historia clínica la historia clínica interrogamos cara a cara a nuestro paciente o vía telefónica en ocasiones para saber sobre sobre lo que nos interesa respecto a un padecimiento en particular o bien ya hay cuestionarios estandarizados en donde yo voy marcando sí no este o en una escala marco por ejemplo la escala del dolor es de autoaplicación y me dice me presentan la escala del dolor es siete siete caritas diferentes y dice anote cuál se ajusta más al dolor que está usted experimentando o bien una escala del uno al diez y dice desde el cero al diez anote cuál es el punto con que usted califica el dolor que está sintiendo y puedo ponerle tres ay pues me está medio molestando pero no más o le puedo poner nueve o diez que hay personas que te ponen se salta en la raya y te ponen veinte ¿no? eso es muchísimo el dolor que tengo a eso se refiere la la autoaplicación o la aplicación por otra persona este si doctora gracias sigue el plan de procesamiento el procesamiento es electrónico ya dirán ustedes cuál es el paquete estadístico que van a utilizar para procesar los datos falta escribir sobre ese punto en particular cómo van a hacer sus bases de datos donde guarden el anonimato o mantengan el anonimato de sus de las personas que participen con ustedes allí tendrán en el plan de procesamiento tendrán desde el plan de recolección y luego el plan de procesamiento tendrán que dar esas esas anotaciones de cómo van a ser las cosas y luego tenemos el plan de análisis estadístico el plan de análisis estadístico para el cual les voy a pedir no ahorita sino creo que la semana siguiente no hasta chispa ya la siguiente semana es marzo bueno hasta la segunda semana de marzo a partir de la semana de marzo les voy a pedir que lean el Daniel les voy a dar las páginas específicas para que sepan desde la perspectiva de Daniel cuántos cuántos pasos considera para el plan de análisis estadístico y después de que lo lean ustedes les voy a presentar la versión corta en donde considero que esa es suficiente para tener un excelente plan de análisis estadístico y ya una vez que terminemos ese punto ya podamos entrar de lleno a las pruebas de análisis estadístico o para contraste de hipótesis como ven va siendo más complejo los temas pero si ustedes van haciendo van completando sus reportes como lo hicieron en esta ocasión que todos los equipos me enviaron los criterios de inclusión exclusión bueno faltó el de eliminación falta hay que proponerlo o bien anotan no se consideran criterios de eliminación entonces entonces ya ya sabemos que no es que se nos haya olvidado o no supimos qué poner sino que simplemente quien investiga decide que no hay criterios es tan corta su investigación a lo mejor que no hay criterios de eliminación o son tan específicos sus criterios de inclusión y exclusión que pues no da chance de eliminar nada quienes entran están tan selectos que ya ya hay que conservarlos no hay que eliminarlos preguntas son las 12.27 van a tener media hora para que terminen de elaborar esos criterios de inclusión que quedaron ahí pendientes piensan lo discuten y lo y lo completan y hacen su propuesta y yo la vuelvo a revisar y si ya está todo bien pues en verde ¿no? y entonces ya terminaron con ese apartado y pueden pasar a la definición operacional de las variables para que el próximo jueves discutamos las variables que ustedes propongan y si no pues entonces traería yo algunos ejemplos de tesistas o de otros protocolos para que los analicen pero lo mejor es que partamos de sus propias propuestas las mejoramos las discutimos y entonces ya avanzan ya tienen ese ese material escrito preguntas ¿preguntas? ah yo tengo una pregunta ¿viene Julio? este ¿tenemos una clase para este especificar los objetivos generales y específicos o no habrá una clase enfocada a eso? no claro que sí claro que sí vamos a regresar recuerda donde empezamos ¿no? bueno ya llegamos a esta parte pero ustedes no han avanzado con con el protocolo al ritmo que estoy llevando la sesión por supuesto que vamos a regresar y voy a dar esos esos vamos cuando tengan ya el planteamiento del problema lo vamos a presentar y vamos a decir miren todo este cuando tengamos uno todo en verde fabuloso y lo ponemos como como modelo para los otros equipos que no o vamos construyendo uno tras otro dice bueno ya acá están todos están hablando de la magnitud todo lo que se sabe todos los datos epidemiológicos del problema todo lo que se sabe del problema todo lo que falta por saber cómo ligan estos conocimientos estoy hablando planteamiento cómo surge la pregunta de investigación y en función de cómo surge la pregunta de investigación aparece el objetivo general y es que tiene tiene que ser así ligado Julio se puede avanzar en estos puntos que son muy muy operativos lo mismo para todos aunque pero en esas partes más más de la práctica es necesario que ustedes lo hagan para poder discutirlo yo puedo traerles el ejemplo pero no ya he probado ya he comido mucho de esto y no funciona funciona cuando ustedes elaboran sus propios materiales los analizamos los vamos enriqueciendo porque cada cada sesión es aumenta va va progresivamente construyendo más su protocolo doctora entonces la ¿qué sería la oportunidad de aprendizaje? ¿me quedó claro? la oportunidad de aprendizaje una es para todo el grupo ¿qué significa comorbilidades? una dos elaborar ahora mismo en el tiempo que les queda pendiente los criterios de inclusión y exclusión para quienes no los tengan correctos nada más hay la definición operacional de la variable que hagan su su intento para que para la próxima el próximo jueves me hayan enviado miércoles en la noche mañana en la noche ya sus definiciones operacionales para que yo las revise les retroalimente y las pongamos en clase y las discutamos y las corrijamos esas son las porque ya las otras son para la próxima semana lo otro que dije va a ser para la próxima semana ok gracias ¿algo más? nada más jóvenes si no hay algo más bueno pues estamos por terminada la clase ahorita son las 12.33 12.35 tienen 25 minutos para trabajar todavía en equipo y avanzar antes de que entren a su próxima sesión o lo que tengan pendiente preguntas comentarios nada bueno Jimena nos vemos el martes el jueves si doctora hasta el jueves muchas gracias hasta luego doctora hasta luego hasta luego Julio hasta luego el martes